¿Los chiquis son conscientes de que su padre es futbolista? ¿Cómo lo viven ellos? A ver, esas son situaciones que el que no está dentro del fútbol no las ve y no las entiende. Para mí es una cosa que me preocupa mucho. Porque sí, porque el fútbol, mi papá es el futbolista, es muy bonito y tal cual, pero lleva un doble, una complicación, ¿no? Que decir, a mis hijos en el cole les hablan de su padre. Claro, yo no estoy para esos niños, no saben cómo no defenderse, porque no es un tema de defenderse. Si no, qué está bien, qué está mal, por qué se te acercan, por qué no, varias situaciones que a los niños les invitan a un cumpleaños sin conocernos prácticamente. Entonces, ahí está ese tipo de situaciones de interés, ¿no? Pero, bueno, yo estoy orgulloso de que mis hijos vean que soy futbolista.